Música 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 No hay aplausos, no hay bebidas 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 He rasa Voy a agregar un poco de la carne, no lo haré. Hay un montón de los huevos. ¿Eso es de la carne? Sí, es de la carne. ¿Eso es de la carne? Me quedé un poco. Me quedé un poco. Me quedé un poco. Me quedé un poco. Esto es la carne de la carne. Solo verific. Voy a ver si questo. Se da un poco. Se 해본 el trigo. Me quedé un poco. Me quedé muy焦. Me quedé muy cómodo. Lo haré de leche. Un par de leche. Me quedé un par de leche. Es de todo el tiempo. Un par de leche. Sevién iré a un par de leche. Vamos a probar el trigo. No, 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 no. 它收的好快啊,我一离开就没了,刚刚那些东西,锅也没事,下午还有好多好吃的吧,这是咖啡,突然一回来就没了,太以为我们走了,连水都收了,好浓的咖啡味,我喜欢,不管去哪呀都是首选咖啡味,这味不错, 这个是什么巧克力的,就梅子味的蛋糕,非常清淡,感觉不出来像在吃甜品,这个好好吃,就感觉很浓郁,泡芙也,这三个,sorry,我把这个挤出来了,这三个都很清爽,mango, 我刚刚要了一坨咖啡味的,然后你姐姐说只要一坨吗,嗯,哈哈, 又有一家乡,就是随便拿了就, 这一坨咖啡,超级迷迷的咖啡,下午又上了一下午,白衣抬头,天都要黑了, 我们可以找个餐厅示范,哇塞,这么火热,已经开始没炒热了,听说这个餐厅是最厉害的, 这个餐厅是最厉害的, 配给我们上了个蜡蜜, 这家还是有dress code, 我们说什么elegant, 然后就穿个短裤来,就没叫回去换成长裤了, 不只说我,好多人回去, 我上来的路上放了两个,因为短裤的, 好吧,我一般不是formal,我就不管, 看女生基本上没什么油脂, 这就是cassuality, cassuality, 就是叶了个pocket部位的, 超级的, 好神奇哦, 有种肉松面包的味道, 这你点的main course, 有一种防酷虾仁的味道, 这个是香味, 哦,米达3, cass, 上面是柚子酱, 这家好饱满, 还有索中糖虾仁, 小豆没买就走了, 都一直拦着, 哈哈哈, 他发甜, 晚上回来拿点汤, 吃吗? 是蛮烂满的, 嗯, 我就要吃了哈咖啡。 做店量做饭, 是一个, 需要他project做完的, Hard deadline, 所以这些天都在赶, 就是說, 今天终于轻松了, Y ya estamos en la cocina, ya estamos en la cocina. Ya estamos en la cocina, ¿no? Vamos a ver con la cocina, ya está aquí. Ya está aquí. ¿De acuerdo? ¿Puedo ver el cómo está? ¿No es un café? No hay para cocina. ¡Hala. ¡Hala este video para ver la casa. Es el pueblo de los Estados Unidos y los Groces. ¡Gracias! ¡Hala este! Y en Córdoba. H violated energy with garlic. The skin's banana is Claudia. This is so delicious! It's sweet and Нап Caba Oil, cheers of sugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?